Mujeres y chicas, por favor, atención. Aquí está tu grupo, Henry Delgado y el Stade. Para amuse y para que danse muy bien. Si quieres danse, muy bien. Y luego, smoke a cigaret. Y pon en la espalda, para que danse muy bien. Cáscara de plátano, mostaza, olégano, hierbabueno, volare, oh, oh, cantare. Reading now, listen to me. One, two, three, four. Let's go, baby. Come on, Sherry. Come on, Dormi. Now, please, listen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy Brian, tengo 25 años, soy de Troncones, pero vivo en Saladita. Tengo clases de surf y me dedico a surfear. Un día normal en mi vida es trabajar por las mañanas, después surfear y fumar hierba. Me gusta vivir en Saladita porque el estilo de vida es chido y la ola es perfecta para el humor. ¡Suscríbete al canal! 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 Un poco de la yerba para vacinar, así gozar, así volar Quizá yo aprenda bien, quizá yo aprenda mal Pero yo iría a buscar, iría a buscar hasta encontrar Óyeme bien mi amor, te llevaré a mi amor A buscar paz y amor, felicidad, felicidad Por eso yo a ti, y a toda la cuchillera Si quieres dar, te dar, te dar, te dar, te dar Alza, alza, alza Alza, alza y vení alza Alza, alza